Estaba viendo el nuevo libro que ha sacado Fernando Paz con nosotros, Breve historia del franquismo. Este es un libro que realmente es necesario, no es un libro más, es un libro realmente necesario. Ya saben ustedes que el año pasado con nosotros Fernando Paz también escribió un libro sobre la guerra civil sin complejos y esto es como una, pienso yo, una continuidad de lo que sucedió. Lo que pasa es que el franquismo hoy día todavía se sigue utilizando en muchas ocasiones por ignorancia o por, vamos a llamarlo, intereses particulares o partidistas, se hace de manera torticera porque no se analiza la historia, se analiza nada más un personaje que da rédito político en tantas ocasiones. El libro de Breve historia del franquismo de Fernando Paz es un libro que nos trae a colación, bueno, pues un montón de preguntas que la gente sigue haciendo. Si, bueno, si realmente sabemos todo lo que sucedió con Franco o si Franco era o no fascista, como se dice, o si fue solamente un gobierno unipersonal o simplemente, bueno, por ejemplo, otra pregunta, ¿Hubo presos políticos? ¿Qué pasó con los presos políticos? Este libro, Breve historia del franquismo, que como ven es breve, sin embargo, hace un análisis, no entra a valorar las cuestiones históricas de Franco, sino hace un análisis de lo que fue el franquismo, de lo que supuso para España y para los españoles estos 40 años, que quizá también han sido el periodo de paz más largo de la historia de España, porque España tiene una historia convulsa, fantástica, fabulosa, pero convulsa, y eso lo sabemos todos los que estamos o nos acercamos a querer conocer la historia de España. Fernando Paz, pues que es un historiador contemporáneo y que ha hecho mucho, mucho trabajo relacionado con la historia más contemporánea de España, que viene a ser prácticamente todo el siglo pasado y lo que llevamos de este, no deja de sorprendernos con este breve ensayo, que es un ensayo muy interesante, que se toca desde la política hasta los aspectos sociales, la revolución social que aportó Franco a España, de la que hoy todavía seguimos disfrutando, como por ejemplo la seguridad social y otras muchas cosas. Breve historia del franquismo es un libro que es interesante. No cuentan leyendas negras de Franco, ni tampoco es una leyenda rosa. Eso hay que dejarlo claro. Habla con una nitidez absoluta en un análisis riguroso de qué fue el franquismo en España y para España. Breve historia del franquismo de Fernando Paz.